El artista Jacinto Lara expone aquí en las galerías del Cardenal Salazar hasta el próximo día 20 de febrero y nosotros a continuación les vamos a mostrar las 17 obras que forman parte de esta colección. Haiku es la exposición que estos días acogen las galerías del Cardenal Salazar. Esta muestra cuenta con 17 obras de Jacinto Lara en las que la mezcla de materiales tan característica del artista dejan de manifiesto que para él todo puede ser transformado en arte. Para esta muestra Jacinto Lara decide unir sus obras a los poemas de Antonio Gómez y como es habitual también ha realizado él mismo el papel en el que ha plasmado cada haiku, uno de los cuales ha sido realizado en la misma galería, formando parte de la propia pared de la misma y es que cualquier lugar es bueno para que este creador deje plasmada su manera de entender el arte. Jacinto Lara aconseja visitar la exposición en diferentes ocasiones ya que cree que quienes visiten la muestra van a descubrir las obras de diferente manera cada vez que las vean. Haiku es una forma de poesía tradicional japonesa. Consiste en un poema breve generalmente formado por tres versos de 5, 7 y 5 moras respectivamente, 17 en total. El mismo número de obras que acoge esta exposición. Además, tanto en los haiku como en las obras se recogen versos, de ahí que el artista haya decidido nombrar así a esta exposición. Sí, yo siempre, sabes que cuando era jovencito un tío mío que ya muerto, mi tío Fernando, me llevaba al Prado y era tan sistemático el hombre que solo podíamos ir a una habitación, a una sala del Prado. Yo siempre salía enfadado porque cuando volvía a Córdoba y me preguntaba a mis amigos, yo decía, he visto a Goya, y el Prado, a Goya. Entonces, después se lo agradeció muchísimo, porque hacía reconocer cada autor y cada obra. Entonces, yo creo que eso era interesante. Una exposición hecha en un sitio como este, para mí, tiene esa connotación. La connotación de poder demostrar a la gente que cree que el arte contemporáneo, la mayoría, pensamos que el arte contemporáneo es una cosa rara, fuera de lugar y tal, hasta que yo creo que te acerca una obra, la puedes tocar y te das cuenta que no es tan complicado como en teoría nos venden la mayoría de la gente que es el arte contemporáneo. Yo creo que sí, es que exponer, tenemos esa concreción de lo que debería ser un espacio de una galería, yo creo que un poco del siglo XX, cuando estamos en el XXI, era un espacio rectangular, blanquísimo, que nada se podía tocar, apenas se podía hablar alto, era como un templo. Y yo creo que el arte contemporáneo, en lo que trabaja, fundamentalmente, es incluso tanto con los materiales como los espacios. Uno de los haikus que hay en la sala se hizo aquí, o sea, se montó el primer día que inaugurábamos, que es ese que hay hecho con cuerdas, porque quería desmitificar eso también, o sea, una escultura, no necesariamente tiene que ser una cosa perecedera, hecha con unos materiales fantásticos, no, cuatro clavos y unas cuerdas. Y la intención, evidentemente, de que eso sea una obra de arte, aunque sea tan pedante como decían los surrealistas, pero como lo único que podemos decir si eso es arte o no somos los artistas, yo dije que lo era. Se debería de poder hacer arte, porque vuelvo a insistir en eso, que esa mitificación que tiene el arte es completamente absurda, porque desde la época en que el arte se separa de la Iglesia y del Estado, vuelve y habla de sí mismo, el arte empieza a hablar del arte, empieza a hablar de sí mismo, no tiene por qué estar vinculado a nada, se puede hacer en una playa, se puede hacer en una pared, se puede hacer el estriar, se hace en la calle, o sea, los grafiteros para mí son tan grandes artistas como cualquiera, y ahí hay un montón de pruebas de ellos, en un montón de ellos, que son muy buenos y son gente, unos nacieron de la calle, las galerías los asumieron, en el mercado, que no tienen nada que ver con el arte, pero los otros sí que siguen trabajando, como Bansi y un montón de gente que sigue trabajando en la calle. Pues mira, a mí me encanta hacer una cosa que alguna vez me han llamado, yo creo que en un tono despectivo, y es amanuense, me gustan los oficios, me gusta trabajar con las manos, entonces, el papel, estamos, la gente que nos dedicamos un poco al grabado y tal, y a la obra gráfica, siempre estamos hablando de que vamos a hacerlo grabado con un papel hecho a mano y tal, y ese papel hecho a mano, eso lo encargamos a molinos, a gente que hace papel a mano, pero bueno, llega un momento en que tú dices, bueno, si yo compro ese papel, ¿por qué no aprendo? o me meto dentro de esa elaboración y fabrico el papel, ¿no? Los haikus están hechos, como José decía antes, con esa mezcla de colas que sustentan al haiku, proclamadamente he dicho, al relieve, que son colas de papel hecho a mano, hechos en mi taller, con pulpas hay papeles muy exóticos, las pulpas son misumata, hay lino, algodón, hay semueletas, se hace el papel, y a partir de esa elaboración, entonces desarrolla ese haiku, por llamarle de alguna manera, fondo, ¿no? Y lo otro son varillas de acero, soldadas, cortadas, soldadas, que cuando yo le llamo haiku, y en esta exposición más, porque sabéis que, o sabemos que un haiku tiene 17 sílabas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo los haikus, haciendo el trabajo, pues nunca cuentas cuánto llevas, ¿no? Y de pronto paro, empiezo a contar a ver cuánto había, y había 17, ¿no? Entonces, coño, los maestros están aquí, me acompañan los maestros, no han decidido que se llamen haiku, y que sean haiku, ¿no? Y luego los poemas son un... trozo quitado a Antonio Gómez, a un poeta visual fantástico, un amigo, y que encantado de que se usen sus poemas de esa manera, él tiene una frase, o repite una frase, que siempre se dice que la poesía no es de quien la hace, sino de quien la necesita, entonces, como yo la necesitaba, la he usado. Pues una cosa que a mí me agrada muchísimo, siempre que hago algo en Córdoba, no soy un artista que exponga mucho, pero cada tiempo yo hago mis exposiciones, y hay muchísimas personas que vienen, ¿no? Eso me hace pensar dos cosas, una que les interesa lo que hago, y otra que, como decía José también, soy muy mayor. Como llevo muchos años en esto, me conoce tanta gente que a qué vienen a verme porque son amigos, ¿no? Es cierto. Bueno, y yo creo que el respeto de esta ciudad por alguien que trabaja, en serio, y eso es un echarme flores y ponerme medalla yo solo, llevo trabajando desde que tenía 19 años, que hice mi primera exposición en Córdoba, sin haber parado, evolucionando siempre, investigando, buscando cosas diferentes, es para mí, porque siempre que me meto en un fregado de estos, primero me agrada, me lo paso bien, y es para mí, ¿no? Entonces, después de eso, cuando lo muestras, yo creo que se percibe un poco todo eso, si lo haces con el corazón, y disfrutas haciéndolo, yo creo que cuando lo ven también, lo ven así, ¿no? Sí, pero la evolución realmente es de ti, de tu entorno, ¿no? De tus amigos, de tu familia, y del trabajo, si no evolucionas, estás muerto, el día que... Mira, hay una anécdota que quiero contar públicamente, porque es muy sorprendente para mí, en Fernanúñez, yo soy de un pueblo, de Córdoba, de Fernanúñez, había un señor, Alfonso, que se sentaba en los bancos del paseo, que decíamos, y ya hablaba con mi padre, cuando tenía un problema, iba a hablar con Alfonso, ¿no? Alfonso, un día, con 94 años, me llama su hija, y me dice que lo llame por teléfono, que está muy enfermo, ¿no? Y cuando llamo a Alfonso a Sofía, para preguntarle, ¿nos vas a enterrar a todos? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué haces ahí? Me dice el tipo, que ya no tenía ganas de seguir, ¿no? Y le digo, pero bueno, ¿qué te pasa? Y dice, hace cinco días que no aprendo nada. Entonces, me emociona cada vez que me acuerdo, porque es cierto, ¿no? Alfonso a la semana murió, ¿no? Entonces, es eso. El día que no evoluciones, como artista, como persona, o sea, primero eres una persona, ya lo decían, un hombre, y además pintaba, además, si no aprende, si no evoluciona, si no anda, está muerto. No, si no haces más, si no haces más. No,